Díganle que guapo que está, que elegante, que todos dicen amén en eso. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y le quiero invitar en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 28, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 28, hoy quiero hablar de dos mentalidades, en la calle, en la sociedad, en el colegio, aún dentro de la iglesia, convivimos con dos mentalidades. Así que hoy yo quiero que estemos atentos porque Dios quiere despertar nuestra mente. ¿Cuántos merecen amén esta palabra? Y vamos a leer en el nombre poderoso de Jesucristo. Y observando de hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido aquí? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Que para ver la batalla has pedido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No es cierto, mero, hablar. Y apartándose de él, hacia otros, preguntó de igual manera. Y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este finisterio. Dijo Saúl a David, No podrás tú ir contra aquel finisterio para pelear con él, porque tú eres muchacho. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo iría. Y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo iría. Y lo mataba. Fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha colocado al ejército del Dios viviente. Le damos un aplauso a la palabra de Dios. En el nombre de Dios, le damos un aplauso a Jesús. Le damos un aplauso a los hermanos, en el cielo. Sierve tus ojos y abra su corazón. Padre, te damos toda la gloria. Señor, te amamos y te bendecimos. Y damos gracias por el honor y el privilegio que nos da de estar en tu casa, la oración. Señor, al abrir tu palabra, queremos que tu Espíritu Santo traiga la asistencia necesaria para cada corazón y para cada vida. Áblanos, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos y conforme a las necesidades de cada persona que hoy es de aquí. Te damos toda la gloria en el nombre que es sobre todo y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. ¿Por qué le damos un aplauso al rey de Dios? Señor, mi señor, la gloria. Gloria a Dios. En la obediencia se ejecutan bendiciones y oportunidades extraordinarias. A veces cuando caminamos en la duda de obedecer a una directiva de Dios o a una orden de algún líder o de un papá o de una mamá, perdemos grandes oportunidades. David recibe una orden. Él se encuentra cuidando las ovejas de su padre porque esa era su función. Él estaba en una atmósfera de obediencia y cuando nosotros estamos en una atmósfera de obediencia, garantizado está que habrán bendiciones y oportunidades grandes para sus hijos. ¿Cuántos hay aquí que son hijos? Y dicen amén. Y dicen que David es enviado a llevar un poco de pan y mantequilla para sus hermanos. Él tenía hermanos que eran guerreros, en teoría, que eran guerreros. Hipotéticamente, ellos estaban peleando una batalla. Pero cuando llega aquí el escenario, David se encuentra con una mentalidad de derrota, de fracaso, de desánimo con gente que estaba perdiendo la guerra sin pelear. Levante su mano y declare conmigo. Vamos, toda la iglesia diga yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Diga, soy triunfador por la sangre del Cordero del Señor. Hay que dígame amén a eso. Y también cuando llega aquí el lugar, su hermano se enciende y mira con él. Porque David hace la pregunta del millón. ¿Qué le dará al que venza a este gigante? Consejo número uno. Nunca te metas en una guerra donde no hay ganancia. Nunca te metas en una guerra donde hay pérdidas. Nunca te metas en una guerra donde todo lo que hay es división, chismerío, abradurías, divisiones. Peguéle un codazo de ti al lado, me parece que te están hablando el mal. Nunca te metas en una guerra donde no hay nada. Pero sí metete en una guerra donde familias puedan ser restauradas, donde chicos salgan de las drogas, donde mujeres encuentren su identidad en Cristo Jesús, donde la iglesia avance para adelante. ¿Cuánto merece la pena eso? Y David llega a aquel lugar y se encuentra con la primer mentalidad, la mentalidad de su casa. Sus hermanos pensaban que esa fe que él estaba profesando tenía que ver con soberbia y con orgullo. Mucha gente pensará que puede llegar a ser soberbio y orgullo por tu manera de hablar, por tu manera de pensar. Pero recuerda que tú tienes que aprender a verte como Dios te ve. Hay mucha gente que dice, yo no hago nada, yo no sé nada, nadie me quiere, pero Dios te ve a ti como especial tesoro. Dios te ve como un ganador. Vamos, mirá que tenés a tu lado y dile, tú eres especial tesoro para el Señor. Vamos, díselo por favor. Dile, eres muy valioso para un mío tan grande. ¿Cuándo le puedes dar un aplauso grande? Es muy valioso. Que te ve siempre y no me van a ir. Y cuando llega allí, llega a oídos del Rey que había un muchacho jovencito, creo que era de la zona de Actopan, él le diga mi amén, hermano. Y dice, y dice, hay un muchacho que dice que le va a pelear, que le va a hacer frente. Él encuentra un ejército derrotado psicológicamente, espiritualmente estaban derrotados. Porque, ¿sabes qué? Goliat, que significa el que toma mi territorio, Goliat había tomado el territorio de su mente. Todo el ejército de Dios y Saúl escucharon por 40 días dos veces el mismo mensaje negativo. Y Goliat les decía que nadie lo iba a poder derrotar porque él era grande, porque él era valiente, porque él era fuerte. Y todo el pueblo de Israel estaba creyendo a las palabras negativas. ¿Sabes? En la calle te encontrarás con un montón de personas que te dirán, no puedes, no lo vas a lograr, eres un soberbio, eres un orgulloso, de dónde se adhiste, qué mecho te explicó, y miles de cosas así. Pero tú no tienes mentalidad de derrota, tú tienes mentalidad ganadora porque tienes al más ganador contigo que es Cristo Jesús. Y el que Jesús gana, va a dar la vida de Dios. Para el que Jesús gana, y cuando llena la peli, escucha a Saúl, el rey, la autoridad máxima de esa nación, le dice, tú no podrás ir. Segundo rechazo que él encuentra, pero gracias a Dios que David, él sí que era un verdadero adorador. Aún detrás de las ovejas, él estaba conectado a Dios. Y él sabía que el que estaba de su lado era más grande que el gigante. Pero quiero decirte algo, David, antes de pelear con Corián, tuvo que pelear con una mentalidad negativa. Y quiero hablarte de algunas cositas que la mente hace cuando no es mente de Cristo. Cuando no es mente de Cristo puede ser nido del diablo. Y una mentalidad que no es mente de Cristo, primero que todo lo generaliza. Tú te encuentras en la calle con alguien y dices, ¿están robando en serio? Sí, están robando. Y tú dices, sí, están robando en todo Pachuca, están robando en todo México. La mente generaliza, la mente va al pasado. Por eso David fue a su pasado y le dijo, espérame, Saúl, que mira, cuando venía un lobo, un león o un oso y quería atacar las ovejas de mi padre, que iba yo y como vencí leones y como vencí osos, de esta manera derribaré a este gigante. Yo no sé cuál es el gigante que estás por enfrentar. Yo no sé si hay un goleal que te ha querido tomar la mente y te ha dicho, no, 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 no lo vas a lograr, no, 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 no sueñes cosas grandes o quizás haya una mentalidad negativa que quiera frenar la bendición. Pero yo quiero que voltees a tu vecino. Haga así, voltea a tu vecino y con mucha actitud quiero que me digan, mira, yo he vencido leones, vamos, dígaselo fuerte, vamos, vamos, díganle, yo he vencido leones, he vencido osos, díganle, me he enfrentado a potestades de esta misma forma derribaré a ese gigante en el nombre poderoso de Jesús cuando dicen aleluya, cuando pueden celebrar esa bendición. Y quiero recordar las victorias de las grandes que nos permiten. Y David, David se prepara y escucha lo que te voy a decir. Tú no tienes que parecerte a nadie, tú no tienes que hacer lo que hacen los demás, tú tienes que ser lo que tú eres porque Dios ya sembró talentos, dones, virtudes, Dios puso cosas maravillosas en tu vida. Díganle al de al lado, te están amando hermano, tú que estás pidiendo tanto y ya tienes mucho, dile, dile en el nombre de Jesús y Dios te ha puesto cosas hermosas y fíjate cuánto me dan un grito de júbilo que están aquí, a ver. Pero eso no es una secacatito, los leones que están en este lugar, las leones, ¿cuánto dan un grito de júbilo? Pero escucha que te voy a decir cuando David se enfrenta porque escucha, David no se dejó contaminar por una oja negativa, él venía aportando la gloria de Dios porque aquel que es un adorador porta la gloria del Señor. A él le diga que amén a eso. Y cuando él llega a él, mire, escuchen esto, qué maravilloso, gracias Padre, que en ese momento David no escucha la voz de Dios porque hay mucha gente que dice, si Dios me dice que lo haga, yo lo voy a hacer. Pero quiero decirte algo, David nunca escuchó la voz de Dios, nunca Dios le dijo, David, levántate que enfrenta a ese gigante, sino que David miró los depósitos de fe que él tenía. Yo quiero decirte que tú tienes muchos depósitos, tú tienes muchas palabras, tú tienes muchas promesas, tú tienes la victoria garantizada y asegurada porque Dios ya te habló y te dijo que te iba a entregar la tierra prometida. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Dígame amén en esta hora. Y cuando David ve al gigante, ve una oportunidad. Así hace conmigo. Vamos, uno, dos, tres. Vendrán oportunidades a ti vestidas de problemas. Vendrán oportunidades a ti vestidas de gigantes. Tú no tienes que ver el problema, tú tienes que ver detrás de ese gigante al gigante de los gigantes al más grande de todos que está de mi lado. Vamos, niños, que te pierda porque Dios te va a dar todo en esta tarde. Y cuando David ve al gigante, dice que Saúl, el de la mentalidad negativa, decide que tenés a tu lado, el de la mentalidad negativa, vamos, déjale, déjale, tu primo lejano. ¡Ay, patrón, señor! Y dice que cuando lo ve al gigante, Saúl le da una ropa y David empieza como a probar, haga sí conmigo, va, haga sí conmigo. Y él dice, no, yo con esto no, 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 no es lo mismo. Yo no sé pelear con esta armadura. No es que era mal, él no estaba preparado para pelear con esa armadura. Y recordó David que, ¿cuántos sabían que David tenía onda? ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que tú también tienes que tener onda. Porque para servir a Dios hay que tener onda. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que David recordó que era un negro. Entonces, él dijo, yo voy a pelear con lo que Dios me dio. Yo no sirvo para esto. No, hermano, ¿cómo senté? Hoy en mi casa estábamos con mi esposa y le digo, te ponías tan alabanza y empiezo a cantar. ¿Sabes qué me dijo mi esposa? Como cantante eres un gran predicador. Así. Yo me di cuenta que no es lo mío cantar. Alguien diga me amén, hermano. Por eso David dijo, no, yo voy a agarrar lo que yo sé. Y fue y escogió cinco piedras en el arroyo. ¿Y sabe qué? Las piedras en el agua se golpean. A veces los ministerios entre nosotros hay como choques, hay como chispazos, hay como roces, pero son necesarios mientras sea a través del espíritu de Dios. Alguien diga me amén. Y dice que David agarró algunas piedras y agarró cínico. ¿Cuántos quieren ser piedras usadas por el Señor? Que Dios te use y te envíe de alguna manera. Alguien diga me amén. Bien, haga así conmigo. Mueva, mueva sus dos manos y diga, Señor, alízame. Señor, purifica mi carácter. Diga, Señor, alízame de agua. Diga, Señor, moldéame a tu imagen y gloria. Alguien, déjame amén y un aplauso al servidor. Cuando dice el nuevo tronzo para hacer el tronzo y dice el amén. Y David agarra y yo me imagino, hermano, yo hubiera sido piedra, yo le hubiera dicho a la mano de David agarrame a mí. Agarrame a mí. Agarrame, agarrame a mí que no se le quiera. Quiero darle las cabezas a ese gigante porque me tiene cansado dos veces por día hablando negativo. Hermano, imagínate, Guatemala, 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 negativo, tristonio, amor rico, todo justo ahí. Qué terrible. Pero si yo me decía lo que era, lo que había hecho, también me agarré a mí. Pero ¿sabes qué es así? Dios escoge y toma al que es necesario según esa obra profética. Y escogió una y esa piedra la puso en la onda y David lo miró y el gigante se volvó. ¿Sabes? Quiero decirte algo. Mucha gente se borrará, mucha gente no creerá, mucha gente te mirará menos, no te preocupes. Es parte del juego. Hay muchos que primero te invitan, después te invitan, después te invitan, después quieres ser como amigo, pegarle un rodazo al lado donde están hablando. Entonces el Señor agarrará la piedra y lo mira y ¿sabes qué hace? ese gigante, el gigante lo mira y dice ¿qué te crees? Que yo soy perro para que vengas a mí con palos. Pero fíjense, lo que no sabía golear es que los profetas, los sacerdotes y los reyes tenían sus balas propias y en sus balas escribían. David en la cueva de Ayodal escribe el Salmo 23 y dice tu bala y tu callada me fundirán aliento. ¡Ah! Yo no sé si alguien puede recibir la placa pero hay victorias que están estimadas por su hermano. Hay victorias grandes. Hermano, yo quiero darte fe que ahora quieren recibir. Hermano, tuviste grandes victorias hace 10 años, tuviste grandes victorias hace 5, tuviste grandes victorias hace una semana atrás y lo que Dios le va a dar a hoy, este mes y el próximo año será grande en el nombre de Jesús. Presidirán grandes victorias y es que me quedan ativadas. Pero una idea que la de la fila dice ¡Ah! Pero lo que me pasó ayer cuando me lastimaron, cuando me gué, cuando me rechazaron, cuando hablaron mal de mí, cuando apareció ese Judas y me clavó el puñal. Sabes que siempre aparecerá algún Judas, siempre aparecerá algún Axalón, siempre aparecerá algún Saúl para frenarte. Se dice que cada 11 personas hay un Judas. ¿Qué le parece si contamos? Alguien diga gloria a Dios, hermano. Mira el que tienes al lado, tú no eres un Judas para mí, pero tú eres un David. Alguien diga gloria a Dios. Tú eres una David y vas a vencer a ese gigante en el nombre de Jesús. Y cuando David lo mira, él recuerda sus victorias. Hermano, siempre habrá gente que te va a tener recordar lo mal o lo negativo porque la mente viaja. Sabes que el cuerpo se educa para descansar, pero la mente sigue, 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 sigue. Alguien dijo por ahí, que habían algunas personas que eran históricas y eran histéricas o histéricos porque tenían historia. Porque en el archivo estaba toda la información. Y yo sé que acá no pasa. Levanten su mano y digan, esto pasa en Argentina. Diga, vamos, vamos. Pero a veces en el matrimonio de repente hay un chispazo ahí porque veo que a veces la mujer es polvorita y el hombre es chispita y entrenodó la bomba atómica y de repente alguien dice, pero lo que me hicí y a veces la mujer me dice, en el año 84, a las 4 de la tarde, díganlo a un lado, habrá un perro blanco, un muerto, ¿cómo se acuerda de todo? Y uno dice, señor, lípia, borra de todas esas cosas. Pero una mente ganadora va a tu vara personal. Tú tienes una vara, tú tienes una vara donde Dios te ha dado muchas victorias y ahí están todos tus registros. Eso es lo que tienes que mostrarle al diablo. Dicen, el diablo, como te derroté en el nombre de Jesús, ¿por qué? Dicen que somos más que vencedores, ¿no? ¿Cuántos de ellos dicen que somos más que vencedores? Porque hay algunos que dicen, ¡no! Tú eres más que vencedor por la sangre del Cordero de Dios. Y dicen que David lo mira y lo hace sentir un perro. Y Goliat empieza a luchar con David en la primera guerra que hay, guerra de palabras. Escucha, tu lengua y la mía pueden hacer contratos con la vida o contratos con la muerte, según lo que habla. Pero David lo empieza a mirar y yo, hermano, como que me meto en la vida de David y David dijo, este es demasiado grandote para errarme. Yo no voy a tirarme, voy a reventar la cabeza que diga, gloria a Dios. ¿Cuánto quieren que sus gigantes, sus enemigos, esas potestades y principados caigan en el nombre de Jesús? ¿Cuánto quieren? Bueno, mirar que tenés al lado y decir, tenés que tener actitud violenta en el espíritu. Vamos, mire el que tiene esa potestad. Tú no puedes decirle, diablo, si tú quieres, después que comamos taquitos, después de ir, fuiste, fuiste, fuiste. Miren el que tiene a esos lados, díganle, es con violencia espiritual, vamos. No, no tienes que enojarme ante la situación que tiene que cansar. David dijo, no puede ser, mis hermanos son soltados. El rey, el que me tiene que dar aliento, ánimo, me está diciendo que no puedo, pero yo no me voy a dejar contaminar. Y mira lo que pasa, acá hay algo maravilloso. Dice que Goliat juró por los dioses de David, porque Goliat no entendía que David tiene un solo Dios como el nuestro. Nosotros necesitamos 20 dioses, nosotros no necesitamos cuatro padas, necesitamos uno solo, y ese es Dios, y ese es Jesucristo, y ese es el Espíritu Santo. Que nos da la victoria en todos los dios en el grande de Jesús. Y a muchos que le voy a decir, nos van a latir con sus dioses. Y yo conozco, digan conmigo, hay muchos cristinos, díganos fuerte, cristinos, casi cristianos, que de repente una brujita, la bruja del 71, una doña frutita que anda por ahí y le dieron un barricho, le dieron un muñequito, con la fruta, le dieron, ¡ay, me están haciendo tu feria! ¿Te crees que David andaba diciendo, me está maldiciendo, me está maldiciendo, me está maldiciendo? Tranquilo, pueden haber mil brujos maldiciéndote, sabes, tú estás cubierto, levanta su mano, cubierto por la sangre del Cordero de Dios y cubierto por el aceite y le dieron un muñequito, se me va a salir y le dieron un muñequito, se me va a salir, se me va a salir, no hay maldición, que espérase adelante, a ver, hay un gran cachete y después te le dieron, díganle, no hay maldición que te toque, dígaselo fuerte, no hay maldición que te toque, mira, ahora sí, iglesia, ahora sí, como hago yo, mira, yo estoy escondido en el hueco de la mano de mi Dios, y ahora diga, ¿quién le tocará el pulgar de mi Dios? Ah, ya me diga que a mí, nada, hermano, no hay diablo derrotado que pueda tocar que se está sentiendo que se oye. Amén, te acuerdas en Argentina, habíamos hecho una campaña evangelística y en la misma cuadra habían dos brujas y me mataron un muñeco con mi nombre, y en el muñeco muchos alfileres, muchos, muchos alfileres, entonces cuando yo lo digo, yo no hice contento, hermano, ¿cuántas dicen que voy a Dios? Porque yo dije, voy a adelgazar, se ve que me está matando un mensaje que adelgace el gordito, pero el gordito sigue predicando, está sano, está feliz, está contento, porque de nuestro lado está el Señor, dale un aplauso grande al Señor, no hay un feliz que te toque, si está papá con vos, ¿quién no está aquí? No hay un niño, no hay un niño, no hay un niño, no hay un niño. no hay un niño, mira que es tu matrimonio, eso no hay un espíritu, mira que es esto. Yo dije, ese diablo, este en el hábito, estábamos en un hotel en Huesutla, hicimos una campaña y era el día de San Toro, San Toro, es el día de la muerte, entonces yo estaba predicando, digo, hermano, si hay alguien que tiene una imagen de la muerte, trae el Galá, que la vamos a destruir, y la vamos a romper. Entonces mi nación y trajo una imagen de la muerte, y usted sabe Cuando uno pasa y se arriba, todos los demás empezaron a sacar imágenes. Es como siempre lo vimos con otro pastor. Conseguimos una roca grande y le damos por la imágenes. La roca imágenes. Y la destruía. Y en la noche me voy al hotel a descansar. Y la botella ya empieza a temblar. Y se cae. Entonces yo me comunico con nuestro apóstol. En la cobertura espiritual le digo, mire, me están haciendo brujería. Y dice, tranquilo. O mando de oración te están cubriendo. En el nombre de Dios. Tranquilo. Entonces le digo al diablo, mi Dios. Cuando quieras hacer algo más importante, así como lo dejó. Hacer algo más bueno. Porque una botellita que me cae también una semana. Yo estoy cubierto por la sangre del Cordero de Dios. ¡Ahora, bendiga, mi Dios es grande! ¡Mi Dios es poderoso! Esa es la canción que viene. ¿Cómo dice esa cosa? Le dice, tengo tanto aceite que estas maldiciones de este gilante no le hacen nada. Le agarró la bomba y le dijo, yo le voy a dar con lo que sé. ¿Sabes con quién le vas a hacer limar al gilante? Con lo que Dios te dio. Con el talento que Dios te dio. Con las virtudes que Dios te dio. Con las gracias que Dios puso. Con lo que eres. Vamos, dile el que tienes al lado te está cargando, amiguito. Tienes talento, virtudes. Con eso lo vas a derribar. Y agarra la bomba y empieza a generar el gilante. ¿Cuántos se llevan a hacer una acción profética en esta obra? ¿Cuántos se llevan a pararse? A ver, a ver, a ver. No es la suegra, no es el suegro, es el gilante. Vamos, levántese en el nombre de Jesús. ¿Cuántos empiezan a mirar a visualizar? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y cuando cuente hasta tres, tú vas a dar un grito de guerra. Y puedo asegurarte que ese gigante empieza a caer a partir de esta tarde. Vamos a ir a bailar. Empieza, ah, ya, ya. Vamos, 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 vamos. No me mire a mí como loco. No, no, no. Esto es cuestión de locura. Esto es cuestión de fe. Vamos, uno. Viene, 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 viene. No va a salir mal en el nombre de Jesús. Dos. Dos. Ay, alguien diga menos, diga más, porque algo va a ocurrir, hermano. Dos y tres. Dos. Dos. Vamos a dar un aplauso, el señor, el gilante, empezando a hacer de las piezas. Vamos a ver a la pieza. Vamos a ver a la pieza. Y David, cuando derriba al gigante, ¿sabe lo que hace? se le sube arriba hermano necesitamos cuatro de ellos en cada nación que no se deje influenciado por lo que todos piensan porque la mayoría de la gente va donde todos van pero es que David se sube arriba y le quita la espada ¿sabes por qué muere el enemigo tuyo? con su propia espada y David le corta el cuello imagínate el ejército de Dios diciendo este está loco un muchachito que no dábamos nada porque hay mucha gente que no da nada hay mucha gente que primero no da nada por ti pero después todos quieren ser tu amigo todos quieren ser tu pariente te van a salir primo por todos lados vas a tener buen astro, tiastro, por todos lados cuando Dios te da éxito decirle a ti al lado tu familia crece tiene pariente por todos lados ¿cuántos dicen gloria a Dios? y sabe que hace le corta la cabeza y sale corriendo con los pelos y las ángeles las tribus hermanos yo no te digo lo que pasa lo que dice ahí y sale corriendo gritando y el ejército de Dios dijo como que estaban hablando allá un poco en Argentina y dice che vamos a levantar busquen a coste tenemos que levantar este muchachito nos derribó tenemos que vivir que se levanta y persiguen al ejército filisteo y nos derrotan yo quiero decirle algo tú quieres victoria grande o tú quieres victoria grande no esperes a que tu esposo cambie no esperes a que tu esposo cambie no esperes a que tus hijos cambie no esperes a que el gobierno cambie no esperes a que el presidente cambie no esperes a que cambie lo demás dile al lado así pégale, pégale ahí de cerca que tiene un canal tú que humillan diles el turno que haga la diferencia no, hay que decirte dice mi amigo hay que decirle esta palabra la gente está explicando cosas de los demás tú eres tú y tienes que ser y sabes que hace David David activó todo un ejército cuando quieres que tu familia cambie cambie activada que todo esté activado bueno cuando deciste esto se hace pim, pum, pim vamos a hacer pim, pum, pim y dígan ya estoy activado no es igual que te debes estar activado porque si tú estás activado todo cambia y sabes que ese ejército se levantó y derrotaron a los gigantes derrotaron todo el ejército mirá lo que te voy a decir David David con los cinco viernes más allá de los cinco ministerios Goliath tenía cuatro hermanos más ahora se tiene que olvidar cuatro hermanos más y diga bien fuerte David tenía tanta fe que le alcanzaba cada piedra para cada género mirá lo que te voy a decir tú no necesitas cargar en tu espalda ochenta y siete piedras y decir ya me agarraron a ese que va a haber no una sola quizás tu enemigo sea finanzas quizás tu enemigo sea falta de perdón quizás tu enemigo sea el ojos mirá el que tenés a tu lado y decís ¿cómo andamos con el enojo por esto? quizás tengas un gigante que tengas las piedras sumarán los gigantes pero no necesitas tener diez piedras al gigante con una sola porque aquí viene la otra cuando David lanza la piedra ahí entra en escena el Espíritu Santo quiero decirte algo nosotros hacemos todo lo que es posible y Dios hace lo que es imposible y es como que el Espíritu Santo dijo muy bien muchachito de acá en adelante me toca a mí porque yo te tengo que hacer ganar ¿sabías que decía la canción recién la gloria de Dios? me hace ganar mirá el que te les ha jurado mirá dice tú no eres un débil mucho dile tú no eres un flacucho que sea conmigo tú eres un ganador un vencedor porque aquí Él te hace ganar ganar y déjame a mí que le agarra la piedra y la toma el Espíritu Santo y sabías que en la armadura que tenía Goliath sólo tenía un espacio acá y ahí la piedra se clavó y cuando la piedra se clavó cayó el gigante ¿sabes dónde tiene que dar el gigante? en la cabeza ¿sabes dónde te querrá quedar? en el calcanear en el tobillo ¿sabes dónde tú le tienes que dar? en la cabeza en la cabeza porque ahí están las maquinaciones las ideas para destruirte y para frenarte ¿cuántos sabían que el diablo tiene mucha fe en usted? ¿por eso te peleas? ¿por eso te hace la guerra? ¿por eso intenta frenarte? ¿por qué sabe que ha sido marcado con el Espíritu Santo la sangre de Dios está en tu vientre la sangre de Jesús fue derramada por ti y de arriba dice este es mi hijo esta es mi hija la victoria está garantizada para el pueblo de Dios no, no son así si no dejo aquí más pero Dios regala la victoria de Dios para la victoria y una vez con el rima y con el grota aquí viene el tiempo de gloria para él después de enfrentar a ese gigante y de cortarle la cabeza empezó a pelear con el gigante más grande que fue Saúl Saúl le gritaba y le decía hijo mío hijo mío y David tenía que hacer así porque pasaba la danza tuvo que aprender a pelear de otra manera mira en el mundo lejos de la iglesia lejos del Señor nos defendíamos como podíamos porque no sabíamos como defendernos de verdad nos defendíamos con la lengua había nombres que eran muestras para los golpes y había mujeres que eran buenas para agarrar de los peor también que han dicho mi amén pero en Cristo Jesús todo cambió ahora nuestra alma es el perdón nuestra alma ahora sí ahora sí ahora termino a veces callar en paz a veces te dan sentimiento de tu vamos a hacer uno dos tres porque ahora le peleamos de otra manera y ¿sabes cómo peleamos? con misericordia con amor con fe con tolerancia con paciencia agarrarte de ese otro lado y díganle te tengo que aguantar todos los niños y díganle ¡no! y le manda la cárcel el viejo hombre pero no puedo le amamos y nos arreglamos y el enemigo dice ¿cómo puede ser? le levanto una injuria le levanto una calumnia le levanto una traición y el médico dice te amo en el nombre de Jesús ¿cuántos de esos hay aquí? ¿cuántos ganadores hay aquí de esos? ¿o ustedes vuelven mal por mal? no hay que al mal vencerlo con bien con amor y con misericordia levante su mano y diga el más inteligente es el que le va a la primera ¿cuántos son inteligentes hay aquí? ¿cuántos tienen una cara inteligente? ¿por qué? porque Dios nos ahora tenemos que pelear contra las potestades de otra manera antes la reglábamos de otra forma pero ahora tenemos que amar tenemos que perdonar tenemos que tener misericordia tenemos que olvidar tenemos que dar vuelta a la hoja tenemos que seguir para adelante ¿por qué? porque un día fueron heridas hoy son cicatrices que fueron sanadas por el Espíritu Santo y el Señor nos da la victoria en el nombre de Jesús ¿cuántas victorias es la victoria? ¿cuántas han recibido la victoria? la victoria significa el amado de Dios tú eres un amado de Dios tú eres amada por Dios Daniel cuando está borrándose lo que dice el valor muy amado desde el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillar en la presencia de tu Dios fueron heridas tus patadas y dice hermano que tremendo voy terminando un hombre que oraba tres veces al día y viene el ángel cuando él entra en un ayuno de veintiún días en oración pero en oración con un corazón dispuesto a aprender porque para querer aprender hay que tener un corazón enseñable que te cambia a mí que viene el ángel y le dice Daniel para un muy amado y empieza a dar los reportes de arriba para Dios eres muy amado para Dios eres muy amado alguien sientase muy feliz en esta tarde para Dios eres súper amado y le dice sabes tengo que dar una noticia también desde el día que le impusiste tu corazón y Daniel ¿cómo si yo lo tres veces en día? y te humillaste en la presencia de tu Dios fueron heridas tus palabras y a causa de tus palabras el mismo ¿cuántos quieren visitación angelical en su vida? ¿de verdad que quieren visitación angelical? vamos póngale la mano en el hombro ahí a su vecina y dígale entonces necesitas humillarte necesitas ser humilde ahora agárrenle bien el hombro ahí y dígale te voy a regalar dígale te voy a regalar una pastilla de chiqui colina para que tú humilles y pases por puertas que otros no pasan y entre esas nuevas dimensiones que el Padre tiene preparada para cuidar el Señor cuando reciben cuando reciben la palabra cuando la reciben y Dios le dio una gran victoria también hermanos en mi mente si tengo la oportunidad de verme en agosto en septiembre en octubre en noviembre yo quiero saber que te está yendo bien yo quiero saber que vas de gloria en gloria y de victoria en victoria de triunfo en triunfo yo quiero saber que la gloria de Dios te abraza te vuelve mira no te contamines por mal los pensamientos llénate de los pensamientos de Dios el Dios que tenemos no pierde nunca no conoce derrotas Él gana siempre y tú estás en su equipo decirle que tenés aturado tú estás en el equipo de Dios yo quiero orar por ti quiero declarar el favor de Dios ¿sabes qué? ¿qué harías tú si Carlos en el niño te dice quiero bendecirte ¿qué harías tú? el dueño del oxo yo yo wow este me va a bendecir ¿y qué harías tú si el dueño de la Coca-Cola o los dueños de ahora? en la Coca-Cola te quieren bendecir tú estarías contento ¿no? a ver cuando te dicen amén eso y si el dueño del Walmart te quisiera bendecir tú dices ay qué bello acá voy a estar bendeciendo pero cuánto más si Dios quiere bendecir a ti no será más grande no será mayor no será más poderoso Dios quiere bendecirte en esta tarde y quiere recordarte que el gigante va a caer como cayó con David y como David menciona mentalidad negativa hoy Dios te coloca una mentalidad nueva póngase el dedo aquí y diga conmigo hoy cambio mi chip saco el chip negativo y me pongo el chip celestial diga en el chip celestial hay crédito las 24 horas tiene el rumín del cielo alguien diga mi amén y me puedo comunicar con papá Dios a cada rato diga no me he ocupado y me recibe mi llamada alguien puede dar un aplauso para el chip y me ha ganado ponete el chip vamos con la primera matrimonio fuerte ponete el chip yo quiero orar por los campeones que hay aquí y por las campeones que hay aquí ¿cuántos campeones hay aquí? y cuantas campeones hay aquí hay unas madres que son campeones de verdad ¿qué hacen mi mamá? wow había abuelas que son más que campeones que ganaron todo y ahora enseñan a otros a que ganen en el nombre de Jesús yo quiero orar por ti quiero bendecir tu vida a mi me gustaría que nuestros hermanos pudieran cantar esta alabanza de la gloria de Dios nuevamente y mientras esta alabanza corre yo quiero que pases a la alabanza ¿a qué? y tú dirás ¿a qué voy a pasar? a activar las bendiciones que serán soltadas en tu vida y en tu familia te invito a ponerte de pie por favor en el nombre de Cristo Jesús te invito a ponerte de pie nuestra en tu familia Gracias.